Estamos de vuelta en Cátedra Médica hoy lunes, lunes 24 de julio año 2023. Son las 11 y 6 minutos en todo el territorio dominicano. Aníbal Hermoso, Hermoso, Hermoso con G de gato, le hemos cambiado el nombre como 300 veces, al director de seguridad vial del Intran. ¿Qué significa Intran, Aníbal Hermoso? Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre. Ya, es una institución nueva, relativamente, relativamente, estamos hablando de, ¿cuántos años tiene? 2017. De 2017, sí, hombre. Intran está en pañales, ha cumplido todavía sus primeros 10 años. Un niño, todavía es un niño, está comenzando, pero tiene una gran responsabilidad, una gran carga. Y contamos con el doctor Carlos Beethoven Terrero, quien es cirujano, ortopeda, especialista en hombro y rodilla. Y justamente, doctor Carlos Beethoven, nos gustaría que usted nos diera un poco de luz respecto de los efectos que tienen en materia de, usted como traumatólogo, como cirujano ortopeda, se enfrenta a las fracturas, a las luzacciones, de huesos largos como el fémur, la cadera, la rodilla. En fin, en términos general, ¿qué capítulo, dentro de su especialidad, pues representa el tema de los choques de tránsito, los incidentes en el tránsito? Ustedes le siguen diciendo accidente, le siguen diciendo accidente con una naturalidad enorme y yo no me canso, pero me gustaría saber, ¿qué representa para la ortopedia el tema de los choques de tránsito? Mira, es un tema muy importante, sobre todo por las situaciones que causan estos accidentes de tránsito en los pacientes. Como bien tú dijiste, la gran mayoría de estos accidentes ocurren en personas jóvenes. Por ende, las repercusiones en estas personas, en estos seres humanos jóvenes, se preocupan mucho en nuestra sociedad. Porque estamos hablando que cuando nos enfrentamos a un accidente de tránsito, en el caso, por ejemplo, tú has mencionado algunos de los diagnósticos que podemos tener, como esa fractura de huesos largos, pero sobre todo hay un punto que hay que recalcar, que es el tipo de fractura con la cual pueden llegar. Y te voy a poner un ejemplo sencillo que lo estuve en esta semana pasada, porque no solamente, como decía, no solamente es el tema del alcohol, ¿no? También es el tema de que mi vehículo no tiene la rueda que debería tener, ¿no? Están desgastadas. Yo tuve un caso la semana pasada de un joven de 30 años de edad que iba para su trabajo, iba en su camioneta, de su trabajo, y tuvo un problema con el neumático. Perdió el control y evidente impactó sobre un muro. Esa persona no falleció, pero evidentemente tuvo una fractura de luxación de pared posterior del acetábulo con una luxación de la cadera. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede con eso? Cuando hay una desarticulación, desarticulación, por ejemplo, estamos hablando del fémur, en el caso de la cabeza del fémur, y hay una fractura de la pared posterior, ¿qué es lo que lo aguante? ¿El muslo? No, eso es arriba, aquí, en el hueso ilíaco, aquí, hueso ilíaco, ¿qué tal? La cresta ilíaca, pues la cadera, que es lo que nos permite los movimientos del fémur, porque es donde se articula con la cabeza del fémur. ¿Qué te quiero decir con esto? Este paciente, evidentemente, se ve ya marcado. 30 años. Este paciente se ve marcado ya porque tiene ya que pasar por un procedimiento ya quirúrgico, porque hay que hacer ya una reconstrucción de esa pared posterior, de ese acetábulo. Prácticamente ya, probablemente, el trabajo que él desarrollaba, probablemente cuando tenemos estas fracturas y este tipo de accidentes, evidentemente, usted sabe que cuando se opera un paciente como esto, muchas veces queda igual, pero muchas veces no. Entonces, queda con cierta limitación. Entonces, ya es un punto de referencia que nosotros, como médicos, brindamos a la sociedad de que cuando ya quitamos a una persona que estaba dando el 100% a nivel laboral, y ya por ese accidente, evidentemente, ya no va a dar ese potencial, ya queda. Entonces, es un tema que se ve mucho y sobre todo también cuando hablamos de los porcentajes tan altos que hay, porque cuando tú hablas de porcentajes, hablas alto, porque yo estuve leyendo que nosotros siempre estamos repunteando el tema del accidente laboral desde hace muchos años. De hecho, nosotros en el 2017, yo vi algo que se publicó, una estatística que se publicó, que nosotros andábamos por 22 por cada 100.000. Y ya hoy, en el 2021, yo vi en el 2021 que ya íbamos ya por 42. O sea, vamos subiendo. Entonces, yo creo que eso es una cosa que hay que tomarla en cuenta, porque nosotros como sistema de salud, eso repercute bastante con el tema del presupuesto. ¿Puedo hacer una pregunta íntima? Claro, claro. ¿Sí? Sí, claro. O sea, que tú cogiste la traumatología por eso, porque tú veías que iba subiendo. No, yo le voy a decir algo a la Fontaine, que así mismo como usted me lo dice, yo le voy a recalcar algo. Cuando yo estaba haciendo… A Mauricio no le gustó la pregunta, pero para que tú te explayes. Sí, pero yo le voy a decir algo. Yo cuando estaba haciendo ortopedia y traumatología, uno cuando está en las emergencias, uno ve casos bastantes grandes y sobre todo cuando hay el efecto en jóvenes, porque aquí es que viene la concientización cuando tú lo ves en jóvenes, un paciente de 18 años, andaba planchado, pierde la pierna, una fractura abierta tipo 3, hay lesiones vasculares, tiene que hacer amputación, él te mira, te dice, oye, pero ¿qué voy a hacer? Tiene 18 años, aparte de eso tiene dos hijos que están recién nacidos. Entonces, todo eso te toca un poco a nivel de sensibilidad humana que uno tiene. Entonces, yo dije, Beto, tú tienes que ir mirando, a ver, enfocándote para dónde vas. Entonces, por eso hice la subespecialidad de altroscopía, de rodilla y hombro y traumatología del deporte, pero evidentemente soy un suruano ortopeda que tiene que ligar con todo este tipo de lesiones. ¿Cuál es la fractura más frecuente, doctor, en materia de los choques de tránsito? Cuando hablamos de frecuencias, tenemos que irnos a las extremidades inferiores. Recuerda que, como bien tú dijiste, la gran cantidad y el porcentaje viene por accidentes de motocicletas y prácticamente totalmente. Accidentes, siguen siendo accidentes, no son incidentes, doctor, siguen siendo situaciones que son casuales. Dímelo, Beto, ¿tú crees que son accidentes? No, no, mientras, hermoso está aquí. No, 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 yo tengo desde el año 2014 hablando del término de incidente, de choques de tránsito, pero no de accidentes, porque si nosotros no podemos desdecirnos. Si el factor humano interviene en el 90% de las personas que fallecen, que se mueren, evidentemente que tenemos que cambiar ese factor humano, pero hay que cambiar el concepto, porque aquí una gente mata a otro, va borracho y lo mata, pero no cogió una pistola, no fue un cuchillo, sino que fue una motocicleta, se subió a la acera, estaba calibrando. El tipo, o iba a exceso de velocidad y mató a una persona, accidente, dice la ley, y mañana está en la casa, mañana está en la calle haciendo lo mismo. Entonces, evidentemente que ahí hay un problema, un problema fuerte. Pero bueno, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es el más frecuente de las fracturas que ustedes los ortopedas ven? Como decía anteriormente, al estar relacionado la gran mayoría con motocicletas, un alto porcentaje, se ve mucho la fractura de tibia, la de miembro inferior, sobre todo tibia, tibia y perrona, que son huesos largos, que están en la parte inferior de la pierna y también las fracturas de fémur. Estas son las dos fracturas. ¿Cuáles son más peligrosos? ¿Cuáles representan mayor desafío para el paciente? ¿Una fractura del muslo o una fractura en la pierna? Totalmente, totalmente, la fractura de fémur por mucho, porque estamos hablando con una fractura de fémur, el sangrado es bastante alto comparado con la fractura de tibia. Tiene una horragia. Totalmente, sí. Si usted tiene una fractura de fémur, prácticamente una fractura aberta, una fractura desplazada, probablemente hay que tener cuidado porque ya los vasos que están en la parte posterior se pueden ver afectados y prácticamente el paciente puede perder la vida. Última pregunta en esta ronda, escúchame Roberto, ¿qué tiempo saca de circulación a una persona que tiene una fractura en el fémur, el hueso del muslo? ¿Qué tiempo usted lo saca de circulación? Habría que ver, porque si nosotros tenemos una lesión, eso se compara con el grado de lesión en porcentaje de ese vaso en este caso. Si nosotros tenemos una lesión de la femoral, que es la parte posterior. Prefiero el paciente, ¿qué tiempo va a estar incapacitado, fuera de actividad laboral por haber sufrido una fractura del fémur? Estamos hablando que si el paciente tiene una fractura del fémur, lo llevas al quirófano, le pones el material que lleva, vamos a suponer en el mejor de los casos que sea una fractura cerrada, entonces al paciente se le pone su material de síntesis y el paciente vuelve a su estado laboral 12 meses. ¿12 meses? 12. ¿Un año? ¿Un año? Sí, totalmente. Sí, nos vamos, La Fontaine y a Mauri. ¿Eso es si le fue bien? Sí, le fue bien. ¿Eso sí le fue bien? Sí, cuando hablamos de fue bien, es que el paciente tuvo su evolución correcta. Tenemos que entender que los huesos tienen su tiempo de consolidación o de soldadura, para que la gente entienda. Eso tiene su tiempo porque usted no puede incorporar a una persona a su labor si todavía no ha cumplido con esos criterios. Entonces estamos hablando de 12 meses bajo el estado. Ahora, Betoven, tú estás en dos centros importantes, ¿de acuerdo? Salvador Gautier y en el Vinicio, realmente. Nos hemos concentrado, por razones obvias, en motoristas. Pero el atropellamiento al peatón, ¿qué tan frecuente es? ¿Con qué tanta frecuencia le llegan a las emergencias de estos hospitales? No con tanta frecuencia cuando, si partimos desde el punto de vista de la comparación de los motociclistas, en este caso, otros accidentes de automovilistas, ¿no? De carro, para que la gente entienda. Pero sí que hay. Recuerde que nosotros, el inconveniente que tenemos, ya esto es una opinión mía, no como médico, sino como ciudadano. El problema que tenemos nosotros es que nosotros no respetamos los peatones, lamentablemente. Bueno, el estudio que... Y mire ya como te dije, mire ya como te dijo ya, ya para... Yo he aprendido, Amaury, a hablar con estadística. Porque yo puedo... Las estadísticas son lo que dicen por dónde vamos. Es lo que te... Totalmente. Es la brújula lo que te permite... Totalmente. ...el trayecto. Dice... Pero hay, perdón, Amaury, excusa, déjame esa precisión. Pero hay los estudios observacionales. ¿Tú entiendes? Aquí es evidente que nosotros estamos hablando más por lo que uno ha observado, que por estadísticas... Porque estadísticas no tenemos. Sí. Entonces, es por la... Sí. Es por la observación. No, no, realmente tenemos la estadística. Lo que sucede con ella es que lo normal es que se publique, por ejemplo, están publicadas en la página del INTRAN, la estadística del 2021. 21, 21, me parece. En este año se deben publicar la del 2022 porque la recolección de data se cruza con todas las instituciones pertinentes, DGC, el hospital, Inasif, y entonces todo eso es un proceso que no es tan rápido como uno desearía y se publica. Pero fallecidos peatones, el 10% de las fatalidades fueron, en el 2021 fue el 10%, peatones. El 10%. El 10%. O sea, tú estás hablando del Observatorio de Seguridad Vial. Exacto. Y se llegó a... Sí, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial es quien recauda toda esa información de cómo ocurrió el accidente, tipo de lesión, tipo de vehículo, carretera, en qué carretera. O sea, es una data súper interesante, como ustedes mencionaban al principio, que si no tenemos información, no podemos determinar algún resultado. Y en base a eso, se debe publicar ya en las próximas semanas la data del año pasado. Pero ahí, en la del 2021, que es la última actualizada, el 10% era peatona, aproximadamente el 70% era motociclita. Y entonces, eso significa, eso significa, y recuerdo, les recuerdo a ustedes los datos que publica la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina para nuestra región, que da cuenta que el 23% en las Américas, no estamos hablando exclusivamente de la República Dominicana, sino en la región de América Latina, no incluye a los Estados Unidos de Norteamérica ni a Canadá, establece que el 23% de los fallecidos son los peatones. Chocan a la gente, lo batean. El tipo que va calibrando le cae encima, le tira el motor, le cae encima a la señora que va caminando por la acera, o el niño, o el joven, en fin. El 15% los motoristas y el 3% los ciclistas. Entonces, eso suma un 49% y esto ocurre fundamentalmente en nuestra región. Pero el 90% de la gente que se muere en el mundo ocurre en esta región. En los países de bajos ingresos y de mediano ingreso. En Asia, en las Américas, en África, en fin, en esa parte del mundo. Adelante, Roberto. Hay algo hermoso, no her, sino her. Ustedes tienen una escuela. Sí, la escuela N-Vial, Escuela Nacional de Educación Vial. Desde allá se imparte, como bien dice su nombre, educación vial de diferentes áreas. Por ejemplo, se da lo que es manejo preventivo, por decirte algo. Se le da a empresas privadas, a niños. No incluyen a los choferes de carros públicos, ni a los deliveries. Por ejemplo, ahora para los autobuses de la ruta, de aquí, de lo que conocemos de la capital, ese personal se entrena, se entrena el personal de la ONU. O sea, sí se capacita el personal de transporte, tanto público como privado. En el caso, por ejemplo, de los motoristas, cuando violentan la ley por la falta de casco protector, por ejemplo, no hay una medida de que lo obligue para poderle permitir seguir transitando con el motor o no quitarse o no cosas, que tenga que ir a recibir docencia en la escuela de seguridad vial. Pender un mes, por ejemplo, de cosas. Venga, usted va a recibir un mes aquí. Eso está contemplado en la de licencia por punto. Tiene que reeducarse. Tiene que pasar por un proceso, incluso no cuando pierda todos los puntos. En la medida que va perdiendo los puntos, tiene que reeducarse para recuperar y no perderlo completamente. Si lo pierde completamente, también tiene que reeducarse, pero es un proceso más difícil. Entonces, en ese sentido, es lo que se busca. Eso va a lograr que por tú no querer perder tu punto, tú vas a respetar la norma de tránsito. O sea, eso traducido, para que la gente lo entienda, es oportuno perder tu licencia, porque la pérdida de los puntos, al final lo que hace es que a usted le suspenden su licencia. Y si a usted le suspenden su licencia, usted no puede conducir sin licencia, porque entonces, en ese caso, si a usted lo agarran sin licencia, entonces usted está en una fragrante violación a la ley de tránsito, que evidentemente es como el que dice por ahí que choca sin seguro. Entonces, es un problema fuerte el que tiene, porque es objeto de demanda. Entonces, antes de irnos a la pausa, te dejo una pregunta hermosa. Aníbal Germoso, es el director de la seguridad vial del Intran, y el doctor Carlos Beethoven Terrero, quien es ortopeda, traumatólogo y especialista en hombro y en rodillas, hoy nos acompañan hablando de los accidentes de tránsito en la República Dominicana, viéndolo como una crisis de seguridad vial y de salud pública. Esos ejes a los que tú te refieres, en los que debe estar montado el sistema de tránsito vial, vamos a desmenuzarlo al regreso, para que tú nos expliques qué está haciendo Intran para mejorar estas estadísticas, 29.6, eso es 30 personas mueren en la República Dominicana por cada 100.000, y eso dobla las estadísticas a escala mundial. Intran